El Economista Televisión El gobierno británico rechazó la sugerencia del presidente electo Donald Trump para nombrar al exlíder del Eurofobo partido por la independencia del Reino Unido, Nigel Farage, embajador del Reino Unido en Estados Unidos. En un Twitter, el recién electo presidente señaló que a mucha gente le gustaría ver a Nigel Farage representar a Gran Bretaña como su embajador en Estados Unidos. Haría un gran trabajo. El comentario causó revuelo en los círculos del gobierno de la primera ministra Theresa May, cuya portavoz se apresuró a responder que el puesto de embajador no está vacante. El actual embajador británico es Kim Darroch, quien asumió el cargo el pasado enero y seguirá representando al actual gobierno conservador. Nigel Farage fue uno de los artífices del Brexit y fue el primer político británico en reunirse con Trump tras las elecciones del 8 de noviembre.